Su compañía lo anunciamos hace un momento, está con nosotros el doctor Abraham Quiroga, quien es abogado, defensor del excapitán Fernando Moreira, imputado por el caso Eurocronos. Vamos a hablar acerca de esta situación porque hoy va a ser la cautelar. Doctor, bienvenido, le agradezco por estar aquí con nosotros. Buenos días. Nosotros estamos atentos al desarrollo que se va a llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares, pero como dije, desde un principio a nosotros nos sorprende la imputación que ha presentado el Ministerio Público por incumplimiento de deberes. Imagínense, han transcurrido más de dos años y medio para que el Ministerio Público formalice una imputación por incumplimiento de deberes. Pero en base a qué nace el incumplimiento de deberes tiene que arrojar primeramente alguna responsabilidad y esto debería haber nacido primeramente ante el IDP para ver si es que realmente el capitán Fernando Moreira incumplió sus deberes como funcionario en ese entonces jefe de crimen organizado y podría tener una de las tres responsabilidades, administrativa, civil o penal. Y el Ministerio Público se ha ido directamente por la responsabilidad penal sin ni siquiera hacer una investigación exhaustiva. Eso, para que la población lo pueda entender, doctor, y usted nos va a explicar, por favor, en qué situación la justicia pone en estos momentos al excapitán Fernando Moreira referente a este caso y qué pruebas se tienen en su contra. Hace un par de días atrás la justicia ordinaria condenó a uno de los involucrados con 30 años de presidio y todas esas pruebas presentadas ante el Tribunal de Sentencia fue que el Ministerio Público sacó fotocopias y realizó una imputación sin realizar una debida investigación al debido proceso en forma objetiva. Y por qué menciona esta situación, no porque sorprende al suscrito abogado que durante los dos años y medio, la parte civil, me refiero a la defensa técnica de la víctima, solamente presentaron cuatro memoriales. No han realizado triangular de llamadas, no han realizado informes periciales, ninguna actuación. Y con esos cuatro memoriales, que por cierto no son actuaciones que habían alimentado en la investigación, es que el Ministerio Público imputa formalmente contra el capitán Fernando Moreira por incumplimiento de deberes. Pero no se ha demostrado en la etapa investigativa para que se realice una imputación en qué incumplió el capitán Fernando Moreira. Si cuando realizaron el operativo, al llamado de la población, él salió con su arma de reglamentación de la policía, que por cierto era un fusil y no un arma de 9 milímetros. Doctora, hay muchas repercusiones referente a este caso porque la familia de Ana Lorena Torres, esta gerente que lamentablemente falleció en este atraco frustrado, está pidiendo justicia. Y de ahí es que sale la información que aparentemente la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen tenía conocimiento que este hecho iba a suceder un día antes. Su defendido, ¿qué manifiesta? Por eso lo digo yo, son cuatro memoriales que ha presentado la defensa de la víctima en los dos años y medio. Entonces, ahorita estigmatizar... Pero referente a esta información que ha surgido en este último tiempo, el excapitán Fernando Moreira ha conversado con usted sobre esto. ¿Qué responde él ante esta situación? Mire, lo que sucede es que cuando se realizó el operativo, el atraco frustrado en la empresa Eurocrono, no solamente, pero participó posterior al llamado el capitán Fernando Moreira. Estuvo presente el comandante departamental, el subcomandante departamental, el actual director de la FEC, el coronel Ramos, también participó cuando él era director de la caminera. Por eso le digo yo, no han realizado ninguna investigación y solamente se lo ha puesto por incumplimiento de deberes al capitán Fernando Moreira sin ningún indicio, mucho menos podemos hablar de pruebas. Es decir, que el capitán, excapitán Fernando Moreira, ¿tendría participación directa o indirectamente en este hecho? No, él cumplió sus funciones. Al llamado de la aprobación salió a reprimir. Él era director de crimen organizado. Dieron parte y en ese momento con todo su equipo salió a reprimir. Inclusive, él llegó cuando ya había cruce de fuego. Por eso le digo, el Ministerio Público no ha realizado ninguna investigación objetiva en más de dos años y medio. Ahora quieren imputarlo o llevar una audiencia de medidas cautelares con una sentencia que lo han condenado a uno de los implicados, de los atracadores en ese entonces. Si la defensa de la víctima está pidiendo que se lo condene al capitán Fernando Moreira, entonces por simple lógica jurídica tendrían que absolverlo al que lo han condenado, al que participó. Por eso le digo, es mala la imputación que hace el Ministerio Público no actúa objetivamente porque primero debería haberse realizado una investigación administrativa ante el DDP y con el resultado de esa investigación recién poder ver si hay una responsabilidad administrativa, civil o penal. Pero el Ministerio Público se adelantó y no está actuando objetivamente. Bien, doctor. Hoy va a ser la audiencia de medidas cautelares a las 10 de la mañana con 30 minutos. Usted me daba este dato precisamente. Su defendido, ¿qué pruebas va a presentar hoy? Para ir finalizando ya con la entrevista, por favor. En materia penal, la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Y en ese momento el Ministerio Público tiene que demostrar cuál ha sido la participación o cuál ha sido el incumplimiento que ha hecho el capitán Fernando Moreira. Nosotros tenemos la prueba de que él cumplió objetivamente dentro de sus funciones representando... ¿Cuáles son esas pruebas a presentar? Que él sí cumplió con lo que hizo este operativo. Al llamado de la población y de su jefe, él se hizo presente agrocrono y llegó cuando ya había cruce de fuego. Y se encontraba en ese entonces, antes que llegue el capitán Fernando Moreira, el coronel Ramos que actualmente funge como director de la FELCC. Bien, doctor. Muy amable por venir. Le agradezco. Que esté muy bien. Hay más en la revista al día. Acompáñenos. Acompáñenos.